Bienvenidos a otro video para el canal. Estamos de vuelta con esta sección que inaugure hace aproximadamente una semana donde voy a estar comentando sobre juegos que se vayan estrenando para la plataforma de android. El día de hoy vamos a hablar de algunos juegos entonces empezando por este es un juego tipo MMORPG, es decir un juego de mundo abierto. El juego pesa aproximadamente 2,6 gigabytes antes de pasar de lleno al juego quisiera comentar algunas cosas sobre la saga Sword Art Online es un videojuego que se basa en una novela gráfica ya que han tenido varias adaptaciones tanto al manga como al anime. Aquí estamos viendo parte del trailer del videojuego bueno además entonces de las adaptaciones que ha tenido al manga y al anime por supuesto varias adaptaciones a videojuegos sobre todo en la plataforma de playstation que ha tenido versiones en playstation 1 en PSP, perdón en playstation 1 creo que no, en PSP sí, en playstation 3, en playstation beta, en playstation 4 y 5 también han habido versiones del juego. Aquí estamos revisando parte del trailer además como vemos MMORPG mundo abierto vamos a ir combatiendo en distintas zonas contra bosses ya también tenemos que ir deambulando por el mapa conversando con los vecinos por ahí y ya por ahí también avanzando y conociendo la historia del juego. Una de las cosas que me llama la atención la verdad es que no puedo decir que he jugado este juego, no lo he jugado de hecho pero sí, pero sí conozco este juego específicamente que está acá, que se llama Dengeki Dengeki Bunko Fightin Climax este es un juego de pelea, yo soy un fanático de los juegos de pelea así que por ahí algo ubico por lo menos a dos personajes de la saga que son Kirito y Asuna ya que aparecen en este juego. Acá una pequeña muestra del juego en cuestión Dengeki Bunko Fightin Climax, aquí estamos viendo los combos en el caso de Kirito, un movimiento especial y acá también del otro personaje que aparece en el roster de este juego que se llama Asuna ambos son personajes de Sword Art Online Dicho eso, vamos a pasar de lleno al tema de este juego específicamente, como les decía, es un juego MN o RPG un mundo abierto, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estamos ante un juego en 3D ya, cuenta con un modo historia, la cual se nos va a ir contando a través de diálogo, es así el juego de momento solamente en idioma chino o algún idioma oriental creo que chino vamos a tener que ir explorando el mapa para que a través de diálogos con los distintos mobs creo que se llaman, los personajes que aparecen en ciertas zonas del mapa nos vayan a ir dando misiones y así vamos a ir conociendo y avanzando en la historia del juego ya, cuenta con un sistema de mejora de personajes obviamente, mejora de nivel de experiencia, las habilidades una de las cosas también interesantes es que tiene un sistema que permite básicamente mejorar o adaptar los gráficos del juego a las propiedades de cada dispositivo ya, de tal manera de optimizar de alguna forma el funcionamiento del juego ya, es bastante bueno eso permite mejoras en términos de jugabilidad sobre todo evita hasta cierto punto caídas y salidas del juego ya, así que es una función bastante buena que incluye este juego nos va a permitir manipular el tema de los gráficos subirlo, bajarlo y eso viene bien otra cosa que me llamó la atención de los gameplay que estuve revisando en los mapas cambian los momentos de el día ya por ejemplo se pasa de día a la noche, de noche a día lo cual me parece un detalle realmente muy interesante en este tipo de juegos ya, ehm y eso básicamente la historia se va contando como les decía a través de diálogo pero también van apareciendo distintas escenas animadas en distintos momentos lo cual contribuye obviamente a profundizar y apoyar la ambientación y, ehm el contexto en el que se inserta este juego ya, así que este es el primer juego que les quería mostrar es Word Art Online Black Swordsman cuenta con varios personajes además para ir reclutando y básicamente eso bueno amigos, el segundo juego que les quiero presentar es Albion Online ya, este juego no es nuevo realmente de hecho ya tiene un año y más incluso creo de lanzado a plataformas tanto para PC como para móviles ehm lo nuevo es que se está, ehm se acaba de estrenar el juego en la Google Play ya, eh lo cual igualmente es bastante bueno ya, el juego, una de las cosas que llama la atención es que desde los inicios ha desarrollado una campaña publicitaria realmente importante más de algunos haber escuchado lo de Albion Online es un MMORPG no lineal donde tú controles tu propia historia ya si alguien le trae algún recuerdo ese mensaje este es el juego en cuestión Albion Online ya el juego empieza aproximadamente 2 gigabytes eh y básicamente estamos ante un juego de tipo sandbox es decir, un juego que te da cierto grado de libertad en cuanto a lo que tiene que ver con los objetivos a realizar las tareas y etcétera ya de ahí viene lo de tú construyes tu propia historia ya el juego se lanzó en español cosa bastante interesante eh aquí también estamos en la página del juego nos menciona algunos de los requisitos que necesitamos por ejemplo la versión para PC Windows 7, 8, 10 de 64 bits Intel AMD CPU una tarjeta gráfica compatible con Direct 10 y 4 GB de RAM 8 recomendados en el caso de IOS IOS 3 IOS 14 de 3 o superior y 3 GB de RAM con 4 recomendados ya aquí están todas las recomendaciones en el caso de Android Android 8.0 un procesador ARN un procesador ARN de 64 bits con Snapdragon 620 820 superior y el soporte OpenGL es un 2.0 superior con 3 GB de RAM o 4 recomendados ya eh bueno como les decía entonces estamos ante un sandbox no tiene una historia predefinida eh tenemos que crearnos nuestro propio personaje y ir básicamente eh construyendo nuestro propio hogar y tratar de irnos expandiendo eh a través del mapa ganando recursos y eh armando nuestro propio imperio o nuestro propio reino ya los gráficos son en 3D eh vamos a tener que recolectar varios tipos de recursos para ir eh armando nuestro propio equipamiento una de las cosas interesantes es que él no tiene un sistema de clases tampoco predefinido ya eh 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 sino que como dice el anuncio del juego eres lo que llevas ya es decir eh eh los atributos y las características del personaje en cuanto al combate y todo eso va a depender del equipo que vayamos eh forjando y eso va a depender obviamente de los de los recursos que vayamos recolectando y de las decisiones que vayamos tomando en el sentido de que eh eh trabajo o que funcione le queremos dar a nuestro personaje ya eh eh cuenta con un sistema de compraventa eh eh y comercio ya para ir intercambiando recursos con otros personajes también cuenta con un sistema de alianza y un modo de juego pbe ya es decir eh combatir contra los monstruos y criaturas que nos vayamos pillando a través del mapa y pvp también ya combates con otros jugadores eh saqueo de recursos robar los recursos a los personajes derrotados y todo aquello ya la idea es ir eh consiguiendo recursos para ir mejorando nuestro personaje y expandiendo nuestro reino ya lo mencionado también el juego está en español otra de las cosas que me parece bastante interesante que es un juego multiplataforma es decir que te da la opción de jugar tanto simultáneamente digamos en tener tu cuenta simultáneamente tanto en por ejemplo Android y PC ya jugar un día en PC y luego también continuar con el juego en un dispositivo móvil eso me parece una cosa bastante interesante ya básicamente eso es un juego bastante innovador por este tema del sistema de clases eh no definido no predeterminado ya bastante libertad para ir creando tu propio objetivo y ir desarrollando el juego a eh el ritmo de cada jugador digámoslo así ya así que ojo se acaba de lanzar también en Google Play y tampoco esos juegos que sea tan exigente en términos de requisitos según lo que ya vimos ya así que esto también es una nueva alternativa para Android Albion Online bueno amigos continuamos con nuestra lista de juegos en este caso nos vamos con este juego que se llama The Most in Blue Survival Islands eh este juego es podríamos decir que es nuevo porque se está lanzando por ejemplo en TapTap una plataforma de TapTap aunque eh ya estaba disponible en algunas otras plataformas hace un par de meses según lo que he estado revisando en videos de YouTube que hay algunos jugadores que ya lo venían jugando desde ese antigüedad aproximada ya pero se está lanzando en plataformas como TapTap por eso lo estamos incluyendo en este video si eh el juego pesa aproximadamente 2GB está disponible en Google Play en NAPK PURE y TapTap entre otras y es un juego de sobrevivencia básicamente ya eh como gráfico en tercera dimensión eh la idea principal del juego como vemos acá este es el trailer del juego eh el protagonista viaja en un avión, sufre un accidente, cae en esta isla misteriosa y a partir de ahí va a tener que empezar con su aventura de aprender a sobrevivir y armar su propio hogar en este nuevo lugar ya eh una de las cosas que me llama la atención es el tema del mapa del juego entre otras cosas porque según lo que aparece en la descripción del juego en TapTap por ejemplo nos señala que eh eh incorpora eh varias ambientaciones distintas en el mismo mapa vamos a tener por ejemplo zonas glaciares, lagos y volcanes dentro de eh un mismo ambiente digamos ya lo cual me parece bastante interesante como idea y concepto la verdad es que me me están dando ganas de jugarlo desde ya ya bastante interesante pasar de una zona glacial a un volcán en un mismo mapa la ambientación en general me parece bastante buena he estado mirando algunos videos eh me 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 gustó gráficamente me gustó la música del juego creo que acompaña bastante bien eh algunos detalles muy interesantes como por ejemplo que eh eh pueden pueden pasar eh en determinado momento de estar un clima digamos tropical o soleado a pasar en determinado momento a eh aparece la lluvia eh lo cual le viene bastante bien detalles muy interesantes desde mi punto de vista ya también las criaturas que nos vamos a encontrar en el mapa están bastante variadas tenemos zombies eh y también una serie de criaturas salvajes de todo tipo algunos jefes voces bastante duros también que nos vamos a ir encontrando en el mapa ya eh no he revisado tanto gameplay pero he visto varias de las criaturas bastante interesantes nos dice además la descripción del juego que nos vamos a encontrar con muchos misterios en los distintos zonas del mapa y con criaturas ancestrales así que en general el concepto y la ambientación detrás del juego no me parece que en teoría al menos están bastante interesantes si eh agregar además que nos cuenta con un modo de juego tanto pvp como pv es decir contra los eh criaturas que nos vayamos pillando en el mapa o también jugador contra el jugador un sistema un sistema de recolección de recursos obviamente para ir armando construyendo nuestro hogar también adquiriendo el equipo necesario para sobrevivir y expandiendo nuestro hogar vamos a tener que ir también consiguiendo algunos aliados vamos a tener que ir también consiguiendo algunos aliados y en general de desarrollar el personaje principal del juego ya eso en general es un gráfico en 3d disponible desde ya tanto en google play en apicapuré y en tap tap entre otras el juego está en inglés así que también es una opción otra de las cosas que puedo mencionar es que la historia del juego se va contando a través de una escena animada de diálogo digamos pero también de una escena animada cada cierto tiempo así que eso esto es en blue su nivel island para los que gusten de los misterios y de todo el tema vinculado a los zombies y todas esas ese tipo de temática puede ser una buena alternativa que se están lanzando que algunos ya se han lanzado para el caso del juego que vamos a revisar ahora alquim y stars este juego todavía no se lanza ya está casi casi listo estamos ante un juego de RPG táctico que tiene un peso de aproximadamente 2.3 gigabytes en la música este es el trailer del juego en este minuto hay dos opciones para descargarse el juego por lo menos dos digamos una es la versión de google play y también hay otra versión que la podemos descargar de tap tap ya en la diferencia entre ambos es básicamente que las desarrolladoras son distintas en el caso de la versión de tap tap está la conocida empresa tencent games detrás del juego bastante famosa esta empresa china y en el caso de la versión que tenemos disponible en google play que todavía no están abiertos los servidores pero debería estar entre probablemente y el día de mañana la versión lista está desarrollada por la empresa la próxima meta próxima meta si se llama cuál es la diferencia entre las dos versiones el peso es básicamente el mismo pero la versión de tencent solamente está disponible en inglés mientras que la versión de google play está de momento me parece que va a ser lanzada en inglés pero ya en la misma descripción del juego se señala que prontamente el juego también estaría en español si, bueno como les mencionaba el juego es un RPG táctico disculpen tipo estos juegos que utilizan una cuadrícula una cuadrícula para ir desplazándose en el escenario y a través de desplazamientos preconfigurados para cada personaje se va desarrollando el sistema de combate básicamente trata de ese estilo de juego como por ejemplo al estilo de Final Fantasy Tactics ya tiene un segundo que nos describe en la página del juego un sistema de división de los personajes por atributo ya es decir, los típicos divisiones en elemento tierra, agua, fuego, etc. tiene también la opción de jugarse en modo en modalidad manual y modalidad automática bastante bueno no es un juego automático como parece ser la tendencia últimamente en juegos para Android sino que lo incorpora pero de manera opcional lo cual viene bastante bien el tipo de la ambientación el juego estaría mezclando lo que es la fantasía y la magia con algunos elementos de la futurista ya o de tecnología de punta, etc. ya así que una mezcla bastante interesante también es algo nada que no se haya visto de alguna manera en este tipo de juegos de hecho muchos juegos incorporan el tema de estos mundos y estas ambientaciones especialmente en el ámbito de lo de religión estas ambientaciones que mezclan un poco la magia y la tecnología tengo cuenta con varios personajes acá estamos en la página no, esta no en la página disculpen pero esta sí ya está la página para los que sean un poco más curiosos y quieran activar un poco más en detalle tiene bastante información acá y por ejemplo podemos ver algunos de los personajes que van a estar presentes en el juego aparentemente cuenta con varios personajes un rostro relativamente amplio al parecer se dividen en distintos reinos o distintas facciones así que eso respecto de los personajes una de las cosas que más me llama la atención es que la versión en español estaría contando con esto que ya aparece acá lo voy a leer textual para luego comentar además de cooperar con magníficos actores de dobleje japonés y también con un reconocido actor y actrice de dobleje latinoamericano para que nos acompañen en esta titánica tarea de dobleje tan pronto la versión en español latino sea lanzada los jugadores podrán escuchar todas estas emocionantes historias en español latinoamericano que detalle muy muy interesante es decir esta versión desarrollada con la empresa próxima beta no sólo estaría traducida al español sino que además contaría con este detalle de tener voces con actores latinos ya es decir estarían también dobladas las voces al español bastante interesante un detalle muy muy bueno no me parece que sea algo muy común llegar a ese nivel de detalle ya es da cuenta un poco de la el interés que igualmente en este caso están manejando los desarrolladores del juego por atraer a la comunidad latina al juego ya lo cual se agradece bastante porque en general no me parece que sea algo muy común llegar a ese nivel de detalle en relación a el tema del del idioma en los del idioma español en este caso en los juegos de android así que básicamente diría eso ya me parece que el juego todavía no está abierto pero ya para el día de mañana no me parece que ya va a estar disponible para jugarlo digamos ya el juego ya está disponible para descargar tanto en tap tap como google play pero me parece que los servidores estarían abiertos a partir del día de mañana así que eso vamos a ir dejando entonces este alquimitar una opción bastante interesante a punto de estrenarse también para Android bueno amigos para finalizar con esta lista nos vamos con el juego DevilMyCry móvil DevilMyCry Back of Combat ya el juego muy basado en una franquicia muy famosa DevilMyCry de Capcom este juego ha sido creado por la empresa Jun Chang Game en colaboración obviamente con Capcom la versión para Android al menos una que está en Google Play disponible enlazado por la empresa Nebula Joy ya no está disponible en todo el mundo en todos los países en Google Play en todo caso por lo menos en mi país no estaría en este caso en Chile no está disponible la versión en Google Play pero en otras partes puede que sí lo esté así que ahí a tener ojo y a revisar el iPad el computador y lo podemos también descargar de páginas como Tap Tap el juego el juego tiene un peso de aproximadamente muy bueno muy bueno para hacer un juego de móvil yo diría que el gráfico es bastante bueno excelente pero como contrapartida tiene un costo eso en este caso se expresa en la necesidad de el juego y puede contar con una cantidad de espacio en el dispositivo bastante importante 7 GB aproximadamente sí respecto de la ambientación el juego es bastante respetuoso de la saga original se basa en este mundo tipo con una ambientación tipo gótica muy típico de toda la saga de Devil May Cry los gráficos están en tercera dimensión la historia se va contando cada cierto momento con escenas animadas bastante bien desarrollada desde mi punto de vista es un juego online y respecto de la jugabilidad jugabilidad perdón podemos decir que también sigue la misma línea de los juegos anteriores es un hack and slash juego de acción y hack and slash donde vamos a tener que ir acabando con toda clase de enemigos bastante varios pintos en varias localizaciones distintas dentro de este mundo de vampiros monstruos y un gótico en su base aparte de jugar con el protagonista de la saga el conocido Dante también nos va a dar la posibilidad de jugar con algún otro personaje hay una chica que he visto por ahí en algunos gameplays que también utilizable como personaje del juego y me parece que también está la opción de jugar con el otro de los personajes bastante conocidos de la saga llamado Vergil cuenta con un sistema de desarrollo del personaje mejora en las habilidades y también el típico sistema de combos que caracteriza a la saga y en general eso lo veo bastante bueno me gustó mucho el trailer del juego lo que he visto en cuanto a gameplay también muy interesante ir acabando con distintos enemigos en los mapas algunos jefes finales bastante bien hechos gráficamente los típicos jefes gigantes muy característicos de la saga me parece que por ahí también aparecen algunos puzzles así que bastante completo en cuanto a jugabilidad ni hablar de lo gráfico un muy buen juego desde mi punto de vista a tener en cuenta el peso pero yo diría que es una muy buena opción si contamos con las bases tecnológicas necesarias ya una buena cantidad de espacio y unos requisitos más bien medios altos para poder instalar y jugar de buena manera este Devil My Cry Mobile así que eso vamos a ir despidiendo entonces de este video con estas imágenes del juego y nada nos estaríamos viendo en un próximo video sobre estrenos y noticias de videojuegos para Android que estén bien